Porque acaba de jurar prácticamente, fue a las 14 horas, como flamante senadora por la provincia de Buenos Aires. La verdad que sí, que es un honor ser senadora nacional por la provincia de Buenos Aires. Bueno, nada, estoy impactada en un recinto donde no hay presencialidad debido a la pandemia que estamos atravesando. Yo estuve 12 años en un recinto donde nos podíamos mirar a la cara y además podíamos hablar con fluidez. Es raro esto de la virtualidad, pero bueno, acomodándome. La verdad que muy contenta y, bueno, acomodando a esta nueva realidad también en el Poder Legislativo. Bueno, también en la actualidad, digamos, ocupaba un cargo muy importante, la titularidad del directorio del Banco Provincia. ¿Cómo quedó esa situación, ya que, bueno, un cargo clave para el oficialismo en la provincia de Buenos Aires? Sí, el Banco de la provincia de Buenos Aires tiene, va a cumplir el año que viene, dos siglos, ¿no? Doscientos años. Es un banco muy sólido, muy antiguo, uno de los más importantes de la región, uno de los más importantes del mundo, de la Argentina. Y tiene, por supuesto, en su carta orgánica muchos artículos que no ponen en peligro al banco ni tampoco a su accionar cotidiano y sus obligaciones, bueno, diarias y cotidianas, ¿no? Como organismo, es un ente autárquico, es un organismo público, pero además es el Banco de los y las bonaerenses y va a seguir atendiendo sus necesidades. No hay ningún inconveniente. Lo único que queda, y queda ya hace un año y medio, es poder, bueno, completar el directorio, ¿no? Completar el directorio, que son ocho directores y directoras, espero que haya mujeres, porque yo era la única mujer en ese directorio, así que espero que incorporen mujeres y esa negociación se tiene que dar en el Senado de la provincia de Buenos Aires, con pliegos a propuesta del gobernador Axel Kicillof, pero también en negociación con la oposición, ¿no? Así que, bueno, espero que se complete el directorio y que, bueno, tanto el oficialismo como la oposición pongan mujeres, que sería muy interesante, y bueno, que vuelva el normal funcionamiento al que está acostumbrado el Banco Provincia. También, bueno, consultarle porque en su paso por la Cámara de Diputados, también hubo debates muy importantes, históricos, como la Ley de Identidad de Género, también Leyes Fundamentales, donde fue protagonista la figura de la mujer y también su figura incluso como presidenta del bloque del peronismo en ese momento en la Cámara de Diputados. ¿Cómo espera que sea la participación ahora en cuanto a los temas que se vienen, quizás, y en un momento especial, porque estamos a 24 días de las primarias? A ver, en principio, sí, fue una experiencia que la atravesé yo, pero que también la atravesaron todas las mujeres que participamos en política, ¿no? Porque fui la primera mujer en liderar un bloque del oficialismo, digamos, en el caso mío, obviamente, del Frente para la Victoria en ese momento, que gobernaba Cristina Fernández de Kirchner, que era presidenta. Y la verdad es que haber inaugurado ese espacio de poder, digamos, para una mujer, bueno, le hace camino a otras mujeres, y eso me parece muy interesante. Todas las discusiones que hemos tenido los 12 años que me tocaron a mí ser diputada de la Nación, yo los viví con mucha trascendencia, obviamente, y me parecieron cambios sustanciales, centrales, me parece que la sociedad argentina no es la misma. Bueno, hemos conquistado muchos derechos, no solamente las mujeres, sino los trabajadores y trabajadoras, los niños, las niñas, los adolescentes, en términos de diversidades, bueno, hemos sido un congreso de vanguardia. Ahora hay una elección, yo, dentro de pocos días, yo tengo la expectativa que los argentinos y argentinas, especialmente los bonaerenses y las bonaerenses, puedan acompañar al gobierno que no ha tenido ni un solo día para poder aplicar su plataforma de gobierno, pero sí se ha tenido que dedicar a una pandemia que tiene al mundo, bueno, patas para arriba, y además con mucho dolor y con mucha frustración, y también con mucha muerte, enfermedad, todos hemos perdido seres queridos, amigos, amigas, parientes. La verdad es que estamos viviendo momentos muy angustiantes, los argentinos y argentinas, y realmente nosotros queremos aplicar nuestra plataforma de gobierno, sabemos que cuando terminemos esta vacunación masiva vamos a poder empezar a salir de esta pandemia, a poder mejorar la vida todos los días un poco más de los argentinos y argentinas. Y mi expectativa en este recinto, en el Senado de la Nación, me he reencontrado con antiguos y antiguas amigas y compañeros y compañeras de trabajo, no estoy hablando solamente de mi bloque, sino de todos los bloques, y la verdad es que, bueno, me gustaría que se mantenga, por supuesto, la mayor cantidad de mujeres posibles en el Senado Nacional. Muchísimas gracias, Senadora, y felicitaciones por jurar el día de hoy en representación de la Provincia de Buenos Aires. Gracias.